Dos años han transcurrido tras los sismos que vinieron a azotar la cabecera departamental de San Marcos y el Instituto Experimental María Cristina Barrios de San Marcos, quien fue uno de los más afectados por los terremotos. Aún no cuenta con su infraestructura terminada, esto debido a los atrasos en la construcción del proyecto. Lastimosamente, las empresas constructoras son de la ciudad capital. Aquí en San Marcos no tienen a ningún representante legal, entonces no tenemos a quién abocarnos. Pero por lo que nos han dicho algunas autoridades de UCE, algunas autoridades de la empresa constructora, es de que se debe a falta de pago del Estado hacia las empresas constructoras. ¿En qué los afecta? Y en demasiado. En primer lugar, en los procesos educativos. La filosofía del Instituto Experimental es con orientación ocupacional. Entonces necesitamos los talleres a los docentes que están haciendo un gran esfuerzo por agotar la vía de la teoría y la doctrina. Ya es necesario porque la capacitación del estudiante debe ser en talleres. Pero aquí en este establecimiento ahorita no contamos con el sistema eléctrico. Entonces no podemos avanzar en esos procesos. Debido a estos problemas, el director en conjunto con los docentes realizaron una charla con la directora de la Universidad de San Carlos, Eugenia Mephis, con el fin de llegar a un acuerdo para la comodidad en cuanto al edificio que beneficiará a los estudiantes. Pero, ¿en qué consiste este acuerdo? Bueno, al principio se había dicho que era de tres meses. Después se fue prolongando, pero ya en el último momento nosotros supimos que ya no era posible. Y después se hizo un planteamiento a través de los docentes que se ampliara la cobertura de proporcionarles 14 aulas. Pero se nos informó y es entendible que también el centro universitario no está en condiciones físicas para poder prestar esas aulas. Entonces la urgencia es a nivel de la comunidad educativa en donde intervienen todos los docentes. Este inconveniente ha afectado al estudiantado de dicho instituto, ya que la formación de ellos es eminentemente ocupacional, la cual consiste en la utilización de varios talleres, de los cuales no tienen a su disposición. Con imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco. Gracias. 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 Gracias.